Cinco minutos de juego, cero a cero, cero largo con el conjunto de Wander, Wander locatario en el parque Viera, ya sacó Cassiani, corto, jugó para Villar, Trastavilla y pierde, recoge Beglio, Beglio entregó rasante para el pivot Rivero, perdió, le quita bien a Gusto Max, fue hacia atrás, toque para Giannulli, otro centro, vuelve a cegar la pelota en dirección del futbolista Max, Max echó a correr a Villar, encaró a Aguirre, se va a Villar, centro, bien, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oneto! ¡Gol! ¡De cero largo, Oneto! ¡Oneto, autor! Allá apareció Villar luchando como puntero, sector derecho, fue el centro y solo Oneto, de frente al arquero de Rubabarrena, vence el portico bohemio y cero largo está ganando por un tanto contra cero, centro de Villar, definición de Oneto, gana de la chana aquí en Montevideo. Una pelea espectacular de Villar, buen jugador Villar, un guerrero, fue por la banda, luchó la pelota hasta el final y un quedo tremendo de los centrales de Wanderers, Oneto no solamente definió, sino que además controló la pelota en el área chica, controló, acomodó y ejecutó y da el batacazo, Oneto en el Parque Viera. ¡Gol! 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 En el centro de Coagliata, desde la derecha, conectó hacia las alturas y saltó como con resortes Hernán Rivero, decretando el cabezazo, pelota adentro contra el ángulo superior derecho de Lucero Álvarez y se pone en partido, el conjunto de Wander se empata. Hernán Rivero, autor del tanto, Wanderers 1, cerro largo 1, acaba de empatar el bohemio Hernán Rivero con un golazo. En los cielos apareció el rascacielo, el más alto de la cancha, Rivero el argentino que ganó de cabeza en el área. Lo había buscado de todas maneras Wanderers y por abajo no lo encontraba, llegó la hora del gol, por arriba de cabeza el argentino, empata el partido. Correcto, aquí la pelota del patrón García, sacó corto, juega para Santurio, se corta el ataque como puntero, centro de bajo, Coagliata está, al medio viene, está Riolfo. ¡Gol! ¡Gol de Wander Riolfo, Riolfo! La encontró tras gran, pero gran jugada de Wander. El toque de Coagliatas al medio, nadie para empujarla, un petit rebote y allí está el economista Diego Riolfo. En la matemática perfecta para la resolución de esta jugada, decreta Wander el segundo tranto y da vuelta el marcador. Iba ganando cero largo por 1 a 0, lo empató Rivero y Wander está ganando con gol de Riego, Riolfo. Minuto que por mi reloj marca el 34, Wander 2, cero largo 1 en el Parque Viera. Les dije que Wander se estaba en actitud ofensiva y que estaba concentrado para seguir de largo los cambios de Carreño fundamentales. Fundamentales, Riolfo le cambió la cara, también el chico que entró Santurio, fundamental en la jugada. Lo da vuelta el bohemio con los cambios de Carreño. ¡Qué es, manes, qué es, man!